Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Diversas teorías de la conspiración afirman que nuestra realidad no existe, o al menos, no como la conocemos. Se dice que vivimos en una simulación, que el universo que nos rodea no es real, y que no se aleja de lo que podemos observar en un videojuego de mundo abierto, o un programa creado por una inteligencia superior. Igual que como ocurre con esos personajes que habitan dichas realidades, nosotros no somos conscientes de vivir en una matrix, y solo podemos darnos cuenta cuando ocurren ligeros errores o fallas en la programación de esta simulación, fenómenos que no pueden ser explicados por leyes físicas. En internet existe bastante evidencia al respecto, y el día de hoy revisaremos varios clips que te harán dudar, y preguntarte si realmente vivimos en una simulación. Sin más por el momento, disfruta de este video. Iniciamos este segmento con algo leve, un fenómeno recurrente en este tipo de tópicos. En el siguiente clip, publicado en Reddit por el usuario Altruism, el día 18 de enero, se observa un ave que se quedó detenida en el cielo. El día 16 de enero, el usuario de Reddit, Emu, compartió un metraje muy extraño, en el que se observa cómo distintos vehículos desaparecieron de la nada. Observa con mucha atención. Gracias. 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 El mismo 16 de enero, la usuaria Luna compartió este clip tan inquietante, en el que un extraño hombre apareció de la nada. Observa con atención este segmento. Fue compartido por Just Run el día 12 de enero, y si bien podría tener una explicación respaldada por leyes físicas, el usuario afirmó que en persona, el movimiento de la bala lucía muy semejante a cuando un personaje u objeto se traban o laguean dentro de un videojuego. Otro caso semejante fue compartido por el usuario Splendiferous Pollo a mediados de diciembre. Splendiferous Pollo a mediados de diciembre, el usuario Ripmatic mostró un video, en el que en medio de un atardecer se observaron dos soles. Algunos afirman que la esfera de luz más pequeña era la luna, pero no se trata de ella, ya que la luna también estaba ahí. Por último, tenemos un extraño fenómeno captado por el usuario real Baultim6. A mediados de septiembre, él presenció una extraña formación de nubes en el cielo. La gente cree que el código de la programación de las nubes se rompió, por así decirlo. La gente cree que el código de la programación de las nubes se rompió, por así decirlo. La gente cree que el código de la programación de las nubes se rompió, por así decirlo. Sin duda, la evidencia de estas fallas en la realidad es uno de los fenómenos más escalofriantes e inquietantes. Pero bien, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Cuál clip te perturbó más? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.